En el Salón Blanco de Casa de Gobierno se firmó un convenio entre el Gobierno de la Provincia y Nación con el objetivo de modernizar lo que es las inspecciones de trabajo. De esta manera se va a transparentar al tener una única forma de trabajar, tanto Nación como Provincia. A partir de este momento, con esa aplicación que tiene cada tablet, nuestros inspectores van a ir cubiertos en el trabajo de inspecciones, ¿por qué? Porque nunca más se va a perder un acta, nunca más va a haber dificultades con el trabajo del empleado público en materia justamente de trabajo en este Ministerio, que siempre pasaba y que nunca más va a pasar. No solo porque hoy estamos aplicando tecnología, sino como dijo bien Rubén, la transparencia que es lo que dijimos que desde el primer día de esta gestión vamos a poner en práctica. Nos queda la otra parte que es incorporar todo lo que tiene que ver con la documentación del Ministerio de Trabajo en esta tablet con otra aplicación que estamos trabajando desde modernización. Y por otro lado, el tema de la vestimenta que hace mucho, pero mucho tiempo que nuestros trabajadores no estaban contenidos de esta manera, ni siquiera con la entrega y la provisión de ropa. Este trabajo que se está realizando a través de, justamente, con la mirada del Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, marca claramente cuál es la idea y hacia dónde se encamina este Gobierno. Tiene que ver con la protección al trabajador, esto no es un hecho aislado, esto tiene que ver con la mirada que tiene el Gobierno Provincial en función de empezar a cuidar no solamente la cuestión salarial y empezar a pelear justamente por eso, sino por brindarle la seguridad adecuada para empezar a cuidarlos en su lugar de trabajo. Y esto tiene que ver, justamente, con la intervención del Estado. Y la intervención del Estado tiene que ver con esto. Tiene que ver con la posibilidad de brindar las herramientas tecnológicas que no solamente le sirve, como bien decía Julio recién, el Ministro, le sirve al empresariado, sino fundamentalmente al trabajador. O sea, esto los cuida. Esto genera que no tengan accidente de trabajo. Y esto tiene que ver con la mirada que se tiene a través de la Superintendencia de Trabajo al controlar justamente estos riesgos. Hace que desde el Estado nosotros tengamos la posibilidad de cubrirlos. Este convenio es mucho más que cumplir con las competencias de ley que cada uno de nosotros tenemos. Este convenio no implica solamente que la provincia o la Nación tiene que hacer X cantidad de inspecciones y quedarnos solo con un número. Hablábamos ayer con Julio de algunas palabras que por ahí pueden resultar extrañas, pero nosotros vamos en esa dirección. Hablábamos de transparencia, hablábamos de trazabilidad. Más allá del equipamiento en sí que se entrega en el marco de este convenio, representan mucho más. Además, representan un software, representan un aplicativo, sí que logra estandarizar todo el proceso inspectivo, todo el proceso de fiscalización y que hoy por hoy un inspector de la provincia de Santa Cruz que pueda estar o en una mina, o que pueda estar en el puerto, o que pueda estar en cualquier lugar, esté trabajando exactamente de la misma manera que puede estar trabajando un inspector de Nación que está haciendo la misma tarea. Así que ambos estén trabajando alineados bajo los mismos criterios, bajo los mismos estándares de calidad, sea en la provincia o en la Nación. Bueno, a eso apuntamos un poco nosotros, que vayamos un poco más allá de la tarea puntual y que podamos ir hacia un futuro de tecnología, transparencia, trazabilidad, y que pongamos a disposición de la provincia recursos de capacitación, recursos de software, programas conjuntos que seguramente emprenderemos con Julio y con las autoridades provinciales en breve. Gracias. 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 Gracias.